Paz Padilla ha finalizado su aventura por África. La presentadora ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía con el equipo de Planeta Calleja al que ha agradecido estos días de aventura. En la imagen también aparece su marido Juan Vidal por lo que podemos deducir que también le ha acompañado estos días. Durante el viaje la cómica no ha podido evitar sacar su característico sentido del humor tal y como podemos apreciar en este vídeo. Sin duda que la diversión ha sido uno de los principales ingredientes de este viaje donde Paz Padilla ha podido conocer la naturaleza más pura del continente africano. La presentadora está pasando por uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel personal como profesional. Está llevando a cabo multitud de proyectos y a pesar de que su hija se encuentra en Londres, su marido siempre está a su lado para apoyarla en todo momento.